Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 en adelante. Desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron ante él, les dijo, ¿Sabéis bien cómo me he comportado siempre con vosotros? Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y aceptando las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos, ¿Sabéis también que no omití, por miedo, nada de lo que podía haceros útil? Os predicaba y enseñaba en público y por las casas, hablando abiertamente tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que el Espíritu Santo me asegura que en cada ciudad me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En este momento soy consciente de que no volveréis a verme, ninguno de vosotros. Entre quienes pasé predicando el reino, por eso puedo aseguraros en el día de hoy que me siento libre de culpa respecto a todos, pues el miedo no me impidió anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey que en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces que no escatimarán medios para atacar al rebaño y también que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, vigilar y acordaos que durante tres años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros la herencia con todos los santificados. Nunca he codiciado plata, oro o vestidos de nadie. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En toda ocasión os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo porque había dicho que ya no volverían a verle. Después fueron acompañándolo hasta la nave. Es un texto muy hermoso. Es un texto que podemos decir, valdría la pena meditar renglón por renglón, versículo por versículo. Pero bueno, la idea es meditar en todo el libro de hechos de los apóstoles, así que no me detendré mucho en este texto. Algunos aspectos que es importante rescatar o subrayar de que esta es la tercer predicación que nosotros tenemos de San Pablo en hechos de los apóstoles y que incluso es la que más elementos tiene de la doctrina paulina o de las cartas de San Pablo. Indudablemente Lucas quiso muy bien rescatar estas líneas porque están completamente en sintonía con el modo de ser de San Pablo. Las otras dos predicaciones que tenemos y que ya meditamos a su tiempo es un discurso que tiene hacia los judíos, un discurso que tiene hacia los gentiles, y este discurso que tiene no a todos los cristianos, sino a los presbíteros, a los encargados de las iglesias, y los reúne para hablarles, para darles, pudiéramos decir, las últimas instrucciones. Y hay algunos elementos que son muy importantes que nosotros podamos tomar y meditar en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, todo este discurso valdría la pena volver a leer y volver a leerlo e imaginar qué habrán sentido los hermanos al escuchar que Pablo ya no lo iban a volver a ver. Ahora, no es que San Pablo esté hablando de su final, sino que más bien él tenía intenciones muy claras de ir a España, y eso significaba que ya no iba a volver. Ahora, la forma en como San Pablo les habla a estos presbíteros es porque las comunidades deben de depender de Dios. Sí, hay un momento, un plan pastoral, hay un trabajo pastoral, hay un apostolado, un ministerio, un discipulado que San Pablo ve que ya es el tiempo. Y eso es importante. Donde él tiene que dejar esa comunidad para ir a otras nuevas. Y sin embargo, les está diciendo y advirtiendo de que va a haber peligros. Ahora, puntos. Número uno. San Pablo nunca toma decisiones basadas en el miedo. Lo dice claramente. Nunca se detuvo por miedo. Siempre les estuvo hablando en público y en privado. Y también, nunca se detuvo por miedo o nunca retuvo una enseñanza por miedo, sino que siempre se las dio. Les dio esas palabras oportunas. Y ahora, que él sabe que hay un peligro inminente, tampoco va a tomar una decisión basada en el miedo, sino basada en el espíritu. San Pablo es un hombre que es libre, completamente libre. Y sus decisiones son tomadas en la libertad del espíritu. Por eso, en contraparte al miedo, él pone que es preso del espíritu o en el espíritu. Algunas traducciones dicen que preso del espíritu santo. No es en ningún momento que San Pablo esté acongojado interiormente o que tenga una opresión espiritual. No, es todo lo contrario. Él se sabe y utiliza este lenguaje. Soy prisionero del espíritu. Es decir, totalmente libre de este mundo y totalmente subordinado a Dios. Algo que la Virgen María también dijo en ese cántico, en la forma en como le responde al ángel. Es aquí la esclava del Señor. Es que el ser esclavos de Dios, el ser prisioneros en el espíritu o ser prisioneros del espíritu santo nos da toda una libertad de movimiento aquí. Hay que entender, si tendríamos que ser prisioneros, prisioneros de aquí de la tierra, de las apetencias de este mundo, te va a subordinar completamente, te va a destruir. Pero ser prisioneros de Dios en realidad es toda una libertad. Y eso es lo que San Pablo mueve. No el miedo, no las cosas de esta tierra, sino la libertad en el espíritu. E incluso él lo dice de una manera tan clara que él no tiene su vida en ninguna estima comparada con la misión de predicar el evangelio. Eso es lo importante. Y eso es lo que hace a San Pablo totalmente libre. El saber que hay una misión importante, el evangelio. Porque en el evangelio ahí está lo importante, la misión, el evangelio, la palabra de fuerza, la palabra de poder, la palabra que sana. Eso es lo importante. No la vida, no la vida de San Pablo, sino el evangelio. Es por eso que desde el principio estuvimos subrayando. Es más importante la misión que el misionero. Es más importante el mensaje que el mensajero. Porque si el mensajero pierde el mensaje, ya no es mensajero. Ya perdió su sentido. Entonces San Pablo siempre ha estado viendo que lo más importante es la misión, es el evangelio. Y su vida comparado con eso, no vale. Él actúa en toda una libertad. Ahora, les dice claramente a ellos que no haya ningún engaño. No los va a volver a ver. Ahora, algunos pudieran pensar es que San Pablo está hablando de su muerte. No, si nosotros leemos la carta a los romanos, ¿verdad? Capítulo 15, versículos 24 en adelante, 24 al 28. Vamos a ver que San Pablo tenía intenciones muy claras de subir a España. Y ese viaje le iba a implicar el ya no regresar más a Éfeso. Por eso les está diciendo, mi misión con ustedes ya quedó. Ahora ustedes tienen que mirar a Dios y estar vigilantes y les ponen sobre aviso. Vienen lobos, lobos de fuera que van a tratar destruirlos y también lobos interiores entre ustedes. Algo que le sucedió a Jesús y que sigue sucediendo durante todos los años de la historia de la iglesia. ¿Verdad? El traicionero sale de dentro, sale de la misma mesa. ¿Cómo estar atentos? Dos cosas. Estar vigilantes. ¿Verdad? Estar en vela. Y la otra, estar atentos a la palabra de Dios que edifica, que da fortaleza, que tiene poder. Nosotros debemos de estar con esa misma actitud. Vigilantes. Y estar en sintonía con la palabra. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque casi siempre que se habla de esto, decimos, ¿Quién es el enemigo? Pero detente. ¿No serás que seas tú el enemigo? ¿No serás que tú vas a ser un traicionero? Por eso hay que estar vigilantes y siempre tener una actitud de constante conversión en humildad. Ahora, una de las características de los enemigos es de que van a pedir para ellos. Por eso San Pablo al final les pone bien claro que él nunca les pidió, nunca fue una carga. San Pablo no quiso nada de ellos. Ni dinero, ni vestido, ni oro, ni plata. Al contrario, con su propio testimonio San Pablo les mostró. Y aquí es una frase muy curiosa porque San Pablo dice, así como el Señor Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Pues esto no está en los evangelios. Pero indudablemente no todo lo que el Señor Jesús dijo se escribió en los evangelios. pero es verdad. San Pablo dio testimonio de que es mejor ayudar a los demás. Y no solamente de palabras sino también de manera económica ayudando, dando a los demás. No siendo una carga sino siendo una ayuda. Eso hay que tener mucho cuidado porque en el momento en que se trata de pedir dinero para uno mismo y que uno mismo quiere ser una carga o empieza a ser una carga para los hermanos, hay que tener cuidado. Algo, algo. Hay que tratar de corregir esa situación porque la idea del misionero, del presbítero no es ser una carga. Todo lo contrario. Más bien estamos para ayudar y San Pablo es un testimonio muy claro de eso. Un aspecto es de que al final San Pablo se pone de rodillas y empieza a orar con ellos. Y es ahí en ese momento no lo sé tan emotivo verdad donde todo el mundo se rompe a llorar en lágrimas se abraza al cuello de San Pablo lo empiezan a llenar de besos y lo acompañan hasta el momento en que lo van a ver zarpar en la nave. Algo que también me gusta pensar en San Pablo es de que San Pablo en este discurso de despedida no solamente la gente le lloró a San Pablo sino que San Pablo también dice que en muchas ocasiones él los exhortaba con lágrimas es un hombre que siempre lo ponemos muy fuerte así gritón pero también es un hombre que lloraba es decir era genuino él exponía no tenía miedo su vida no era el evangelio lo que él siempre tenía y lo manejaba como por alta estima tenemos que aprender de San Pablo muchas cosas verdad no solamente el cómo hablar a los judíos no solamente en cómo hablar a los paganos a los gentiles sino también cómo hablar a los a los cristianos a los líderes a los presbíteros quizás si Dios lo permite en otros momentos iremos reflexionando todas las cartas de San Pablo pero este discurso tiene esas características de San Pablo verdad el que exhorta el que anima el que se entrega el que da testimonio con su propia vida del valor del evangelio de la fuerza del evangelio que transforma incluso la la teología paulina está en la conversión y en la fe en el señor Jesús en un cambio de vida y en un creer en un aceptar a Jesús preguntas que nosotros pudiéramos hacer para reflexionar en este texto es que tanto nuestra vida da también un testimonio del valor del evangelio nosotros podemos decir que nuestras decisiones cuando tomamos una decisión porque tomas una decisión movida por el miedo ese es un error más bien habría que mover tomar decisiones movidas por el espíritu y confiar en él que como San Pablo nosotros pudiéramos decir soy preso del espíritu santo algo que que alguien de allá afuera no va a entender como que ser preso hay que ser libres sí pero si tú eres preso de la virtud eres libre si tú eres preso del espíritu eres libre eres libre qué tan libre eres o qué tan preso eres del espíritu que te lleva a donde él quiere si logramos entender esto entonces seremos plenamente libres otro punto es qué tan consciente estamos de los enemigos de fuera de la iglesia y de los enemigos dentro de la iglesia o por qué no ser conscientes y humildes de no será que nosotros somos enemigos no será que nos hemos enfocado tanto en que nuestra vida es importante que se nos ha olvidado en el evangelio ahora qué tanto nosotros somos una bendición para la iglesia o qué tanto nosotros empezamos a ser una carga para la iglesia hay que estas preguntas nos deben de incomodar un poco pero para que al final podamos nosotros descubrir la libertad de vivir en el espíritu y de que hay más alegría en dar que en pretender recibir que tengas un excelente día en el espíritu en el espíritu